¿Qué es la jornada de arte y ciencia? Que fue poder convocar a la comunidad de la zona, tanto los estudiantes secundarios como los estudiantes de la UNAJ, como adultos mayores, como vinieron ayer en forma muy numerosa. Tuvimos dos grandes ejes como objetivos centrales. Uno fue despertar vocaciones, porque nosotros sabemos, como neurocientíficos, que no existe la vocación, que se construye, que se forma. Entonces, este espacio nos parecía que era interesante como para despertar estas vocaciones. No tenía ni idea de qué es un investigador, qué es una investigadora, que de repente se imaginaban estereotipos muy negativos o algo alejado de la posibilidad. Argentina, para ser un mejor país, para ser un país más igualitario, un país más solidario y un país desarrollado y próspero, necesita absolutamente de tener investigadoras e investigadores. Y el segundo eje fue compartir algunas de las cosas que nosotros sabemos, explicarle nuestra experiencia en lo que se llama medicina traslacional, que significa la investigación que va desde el paciente hasta el laboratorio, en la mesada, haciendo investigación básica y viceversa. Este año vamos a hacer otras jornadas de ciencia y arte y el año que viene volveremos a hacer una semana del cerebro, que esperamos todos que con esta experiencia acumulada, con esto que llegó a la comunidad, seamos más todavía.